¿Qué es el Coneval? Es un cambio de información entre lo que hacemos en Transparencia Mexicana, entre la encuesta nacional de corrupción y buen gobierno, que lleva más de 10 años, y el trabajo del Coneval. Es decir, no solo ha sido útil para Transparencia, sino también para Coneval, que otras instituciones acrediten lo que el Coneval está midiendo. Es muy fácil obtener la información, tiene una muy buena página, nos ayuda el que podamos tener además relación personal con el personal de Coneval. Es decir, tenemos una relación de trabajo cotidiana con el Coneval. No tiene ningún tipo de sesgos, son muy accesibles. Cuando le pregunto a la gente del Coneval cómo construyeron sus números, normalmente son muy transparentes. Para mí, en lo personal, la información del Coneval, como profesionista, es muy importante. Es muy importante porque va estableciendo referentes sobre los cuales puede uno ir centrando el debate público. Todos los números del Coneval son replicables y eso es extremadamente útil. Yo creo que la única forma de que la información sea confiable es sabiendo que no es un órgano que dependa de un subsecretario o de un secretario que pueden tener intereses. El Coneval es pionero y líder en medición multidimensional de la pobreza. Eso se sabe, ha ganado galardones en ese sentido. Y creo que es una institución de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos todos los mexicanos. El Coneval en estos años ha ganado enorme credibilidad, mucha legitimidad, por la seriedad con la que hace su trabajo, por la seriedad de las personas que lo llevan, que lo liderean, por el consejo que tiene también y todo su personal. Por eso es importante que exista una institución como el Coneval, en la cual podamos todos confiar. Y se ha acreditado muy rápido en la sociedad mexicana. Coneval es una institución muy joven. Y sin embargo, en muy poco tiempo ha logrado el reconocimiento de los cientistas sociales, de los analistas, de los que nos dedicamos a este oficio y de la sociedad. No es lo mismo decir, es el dato de la Secretaría de Educación Pública, educación o agricultura o quien fuera. Es lo de menos que decir, es un dato del Coneval.